Bueno, ya vamos a entrar en el puerto, ya vamos a entrar, mira que lindo, la marina. Vamos a entrar ahora ya, para chequear. Qué lindo, eh, ese barco. Atención, pueden abrir la pirata, el barco, el señor, el segundo, como la tarde. Ya estamos entrando aquí. Estamos entrando ahí, tenemos... ¿Qué es la situación de interrumpir? ¡Buenos días! ¿Ya has ido? ¡Vamos, para la casa! ¡Los días! ¡Ya ha sido! El viaje de este año, el viaje es que saca todos los años su viaje, y este año nosotros salimos de Uruguay el 23 de mayo, y tenemos pensado volver a Uruguay en 4.10, pero en Uruguay nos queda un mes y media de viaje. Tuvimos un mes en Estados Unidos, y hoy nos quedamos aquí. ¿Y aquí cuánto? ¿Qué tiempo va a durar aquí? Llegamos ayer y tomamos 6 partes de la ciudad. A ver, morir. ¿Puedes sacar fotos de este lado? Gracias. ¿Dónde? ¿O qué es? Bueno, ahora, yo voy a ir a tirarme un par de fotos. Gracias. Me voy a tirarme un par de fotos y sigo grabando. Gracias. Gracias. Gracias.